Bueno, estamos aquí, regresamos. Miren, después de la comida bien rica. Y miren, aquí Juan se enojó y como dijimos la vez pasada. ¿Cómo dijo usted, don Foyfa? De que al que se enojara le íbamos a echar manteca y tíle. Y miren, aquí tenemos la muestra llave. Pero hoy anda alegre ya. Venga, que a usted le toca ahora. Vale, bichos aquí. Miren, miren cómo tiene el músculo acá. Uy, qué lindo. Vamos, vamos. Qué barbaridad usted, bichos. Solo tocando el frotero pasan. Jera, ¿te pintamos a vos? Sí, hay que pintar a la Jera. ¿La pintamos? Buenos días, buenos días, buenos días. Yo les ayudo a que pinten las mujeres. No, yo no las voy a pintar. Uy, qué barbaridad. Ustedes, de un día. Va, va, miren. Empecemos con Juan porque él fue el que se enojó. Le botaron el comal a mi mamia. Va, empiecen a Juan porque él fue el que se enojó. La camioneta no fue el que se enojó. Laila. Espérense que poquito y poquito. Mire, un poquito más grande. Bichos, vengan pues porque vayan a pintar a Juan. No, yo no lo voy a pintar. ¿Apiále ya, chita que? ¿Vijito? Ya va bien, pues ya. No, la cara no. Venga, así como el sapito. Sí, no. Mirá, sapito, mirá. No, así no, sapito. No, yo voy a pintar a Juan y ya. No, yo voy a pintar a Juan. Yo estaba agarrando, güey. Sí, vamos, güey. Es un viejito. Sáquenla, güey. Me va llorando. Ateresparte, chale, bonita. No, besita a los espelitos. Vale, voy pagando aquí. Viejito, güey. Mirá, a ver. Viejito, güey. ¿Hay un viejito? No, te enojó. ¿Qué? ¿Hay un viejito? No, 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 no. Sí, ya, ya. ¡Viejito, viejito! No, 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 no. ¿Cómo van a visitar las estrellitas? No, 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 ni, 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 ni. Voy a visitar las estrellas. ¡Algo guayito! ¡Ese es el que muy amortinita! ¡Ay, este es el que va muy pésimo ahora! Vaya, escapulado. ¡Adios, espérate! ¡Aaah! ¡Mira, mira, mira, de la estoy. Pintale la clara a tulipa ya que... Pintale la clara a tulipa. 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 Pintale la clara. Pintale la clara a tulipa. 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 Pintale la clara. Pintale la clara a tulipa. Pintale la clara a tulipa. ¡Aquí te vas! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Yay! ¿Cesni quiere ver? ¡Gracias! 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 ¡Gracias ya! ¡Gracias! ¡Vamos a la tienda comprado! ¡Vamos a bajar yo! ¡Vamos a bajar la camarógrafa! ¡Por favor! Me pasa para adelante ¡Maxielera! ¡Gracias! 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 dame la quinta ella tiene el vejero yo no el vejero donde? hola regresamos en el siguiente video espero que les guste así que denle like, suscríbanse y que Dios los bendiga